Tres que tengo reportados, dos que fueron hurtos directos a relojes finos de alta gama, que bueno, lo que nos comenta la secretaria Consuelo es que ya tienen ahí indicios de una bandita que anda ahí haciendo sus maldades. Y uno que bueno, sí fue lamentable ahí en la zona de Zabaleta, en donde estamos trabajando igualmente coordinado con todos los municipios que conllevan esa zona, porque ese sí fue un Romano Armada que ingresaron a un restaurante a robar a los mensajes. ¿Esos 10 casos son en este año? ¿Son en este año? Son los últimos que tenemos registrados, yo no tengo más. ¿Qué periodo? Son los que yo tengo registrados desde el último trimestre. Oiga, ¿han tenido algún atentado?